Este es el programa que tiene tu misma onda, La Zeta en TV. Con las bandas que mejor suenan, los temas que están pegando fuerte, los mejores videos llegados al país, La Zeta en TV, los más votados en el Top Ten, repasando la nostalgia, Flashback, el video Megamix, los estrenos de la semana, La Zeta en TV, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 11, Telefe. ¡Gracias!